El próximo fin de semana no hay liga en primera división por los compromisos de las distintas selecciones nacionales. Un parón que le vendrá bien al nuevo técnico del Sevilla FC Gregorio Manzano para ir conociendo mejor a la plantilla e ir inculcando su forma de trabajar y buscar cada vez con más intensidad el Sevilla que quiere. Precisamente con el objetivo de que el equipo no pierda el ritmo de partidos, este miércoles se celebró un clásico amistoso que se celebra todos los años en el San Juan Bosco de Utrera ante el conjunto local. En el encuentro, por supuesto, no faltó José Castro, vicepresidente del Sevilla Fútbol Club Utrerano de Nacimiento. En lo meramente deportivo, Gregorio Manzano formó con dos once prácticamente distintos y con muchos canteranos. En el primer acto formó con Varas, Conco, Escudé, Bernardo, Luna, Salva, Campaña, Alfaro, Luis Alberto, Acosta y Luis Fabiano. El partido contó con numerosas ocasiones, pero solo hubo un gol que llegaba en el primer acto y de penalti, cometido sobre Alejandro Alfaro. La pena máxima la transforma Luis Fabiano para adelantar al Sevilla. En el segundo periodo, el equipo cambió casi al completo y el turno fue para Julián, Chuchi, Alexis, Moisés, Luna, Hugo, Mario, Cigarini, Ríos, José Carlos y Negredo. El encuentro sirvió como un entrenamiento con público muy numeroso, por cierto, en el que Gregorio Manzano fue probando a sus pupilos, entre los que destaca Luna, que disputó los 90 minutos en el costado zurdo de la defensa sevillista. En los segundos 45 minutos fueron muchas las ocasiones de las que se dispuso para que el marcador fuera otro. Principalmente el Sevilla, aunque el Utrera también tuvo sus ocasiones, rozó el gol en varias ocasiones, aunque nadie pudo perforar la portería rival. Lo que está claro es que los asistentes disfrutaron de un buen enfrentamiento a pesar del resultado exiguo con el que finalizó el partido. Al final, como quizás fuera previsible, hubo hasta invasión de campo de los más pequeños, que aprovecharon la ocasión para estar lo más cerca posible de sus ídolos. Una bonita noche de fútbol, por tanto, para la localidad sevillana de Utrera, con la presencia del club más laureado de Andalucía.